¡Hola! ¿Cómo están? Espero que de maravilla el día de hoy me encuentro por aquí por paradero o estación de metro por portazgo en Vallecas Madrid. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre pues cómo es metro aquí aunque ya tengo muchos vídeos en mi canal así que chequen por ahí. Por aquí está entrando justamente el metro así que vamos a subir ustedes si aún nunca han viajado pónganse tranquilos ya que esto tiene que pararse bonito cuadrarse como dicen en mi país y pues luego alzamos la manija y subimos por aquí y listo por aquí vemos personas con mascarillas ya que es obligatorio en espacio público cerrado donde sea la mascarilla aquí en Madrid. A ver vamos a retroceder un poco para contarles que anteriormente hace días o un día atrás que yo vi por aquí estaban todos los stickers o pegatinas que estaban ahí en el piso no sé si ustedes antes si me siguen por instagram lo saben estaba personitas ahí para poder ponerse cada uno y así mantener la distancia pero este momento han sacado así que no hay no sé cuál es la razón la verdad ni idea pero así limpiecito se ve por aquí entonces ahora sí continuemos el pasaje para viajar te cuesta unos 50 dentro del madrid y pues te sale más barato si compras por 10 viajes por ejemplo 10 viajes te está costando a 2 195 creo entonces te saldría más cómodo así que esto es uno de los recomendaciones pero si ustedes van ir tal vez a una o dos vez de nada más en ese caso pagar su pasaje normal pero para esto sí o sí tienen que recargar una tarjeta aquí no se paga efectivo ni nada así que aquí tienes que comprar sí o sí tu tarjeta si ustedes no conocen aún mucho o primera vez están yendo al lugar siempre hay que estar escuchando ya que por aquí nos van a explicar y esta esta es la manija este es el parte del seguro que vamos a subir por arriba para poder bajar y también para poder entrar son de afuera y de adentro son la misma así que tener en cuenta esto es subir para arriba en la flecha que está indicando y subimos y ya abre la puerta automáticamente y por aquí yo ya bajé en otra estación esto se ve distinto cada estación tiene un poco de diferencia no todos son iguales aunque son parecidas pero nada igual y por aquí después que ya no queremos viajar tal vez otro lugar no queremos cambiar otro metro ni nada lo simplemente vamos a es salir en el por el lugar que vamos a ir también nos indica más o menos por qué calle salir todo ello siempre hay que fijarnos en los letreros que están ahí y siempre va a haber escaleras eléctricas donde sea que ustedes vayan si ustedes van tomar otra línea no deben salir donde que están del dentro donde que han bajado tienen que simplemente dar vuelta sin salir por donde que hemos salido así que si ustedes salen por pues donde que está seguridad tienen que pagar nuevamente su pasaje para que puedan entrar a otro o a otra línea así que tener en cuenta pues bueno amigos esto ha sido todo por día de hoy espero que les haya gustado si quieren ustedes saber un poco más déjenmelo saber en los comentarios así que chao